Hay un golpe de cabeza de la costa que despeja la mitad de la cancha, la baja con el pecho Martín Suárez, la colocó para la ubicación de Hernández, este para Cualiata, mirá el pase filtrado que pone en el área, no pudo llegar Mauro Méndez, le quedó el balón otra vez a Wonders, levanta en centro por parte de Paz Chilena, y hay una muy buena atajada de formento, porque la chilena que se mandó, el número 9, el jugador Mauro Méndez, iba muy débil y contra el palo izquierdo, pero iba bien colocada, fue dando zapitos la pelota hasta que la manoteó, la pudo sacar al córner, el arquero formento, lo más lindo de la mañana hasta ahora en materia de llegada, querido Clavisco, te escucho. Un lindo recurso de Mauro Méndez, la media chilena, abajo contra el palo, formento al córner. Córner, que va a tomar desde la derecha el jugador Cualiata, está esperando Torres, está Gastón Bueno, los cabeceadores de Wonders, está también Mauro Méndez, vino centro, abierto, le quedó a Mendes, gol, gol, gol de Wonders, Mauro Méndez, una media vuelta fantástica, no diga que no les avisó, en la jugada anterior tiró una chilena, el arquero la mandó al córner, y en ese mismo tiro de esquina, después de que la pelota cruzara del paro izquierdo al paro derecho, sobre el punto penal, la recibe Méndez, la quisieron sacar y no pudieron los saqueros de cerro, media vuelta y a cobrar, a la base del paro derecho, el 9, el goleador Méndez pone a Wonders, 1 a 0 a los 13, aquí en Elvira. La pelota rebotada para Méndez, este que la cazó de derecha, ya había anunciado, abajo, lejos, al segundo paro de formento, a los 12, ya gana Wonders, aquí en Elvira. Hábitat, nos hacemos la vida más fácil. Se pone a ganar el dueño de casa, señores, Lalo Castro, te escucho. Y la dedicatoria, obviamente, en este partido tan especial, es para Mian Macaluso, ¿no? Un hombre raspador, con mucha característica de ir fuerte hoy, con la sensibilidad a flor de piel, y algunas lágrimas que al entrar a Elvira se vieron. Bueno, eso de que, eso es más machismo, cuando dicen los hombres no deben llorar, ¿cómo no va a llorar? Macaluso, un animal, un animalito de las pampas, que siempre jugó al límite, pero un tipo entrañable. Y el arte dicho helados. ¿Qué pasó? Corre con la pelota Franco López, ya mereciba, al fondo de la cancha, busca el empate afanosamente, cerro. Se quiere despedir con un mejor resultado. La pelota hace Cáceres, Cáceres a Tancrede, la tiene el gatito. Busca compañía, lo encuentra a Bentaberri, pero amaga y la juega para el futbolista Sosa. Sosa a la derecha, centro, que muere la mano penal para cerro. Una mano que la llegó a ver, justito, miró para ese lado. Creo que la mano de Mauro Méndez, qué ironía, ¿no? El goleador de Wonders, que el que marcó el gole a los 13 minutos es el que pone la mano para que tenga este penal. El conjunto de Cerro, que Arto merece increíble la jugada. Clavijo, lo escucho. Largo rato que merece el empate del vicero. La mano de Méndez, levanta el banderín correctamente en línea. Y ahí sí, Jipeno, tuvo más remedio que pitarla el tiro penal. Exacto, además corrió hasta el fondo de la cancha, marcándole que había sido dentro del área esa mano ostensible del jugador Méndez. Penal que va a tomar José Luis Tancrede. ¿Quién otro iba a hacer? El que le pega mejor a la guinda en Cerro. El gatito Tancrede con el empate, repito, Arto merecido. 21 minutos, segundo tiempo, Arco del Miguelete. Gana Wonders, 1 a 0, va el Gato. ¡Gol! ¡Gol! De Cerro, José Luis Tancrede. Hubo un torneo espectacular. Y en la última fecha pone su talento al servicio de Cerro. La clavó en el ángulo superior derecho. De Arroa Barrera no va a salir la foto. Se tiró al pal izquierdo y abajo. El empate de Cerro que tanto veíamos venir, llegó y se anuncia para seguir de largo. 21 minutos del segundo tiempo, están empatados 1 a 1, Wonders y Cerro. Y un penal muy bien ejecutado por el Gato, que cambia la mano por gol. Empata Cerro, aquí en Elviera, y es Arto merecido. ¡Hábitat, hacemos la vida más fácil! ¡Gol! ¡Gol y la doce! ¡Para que ser! ¡Qué busca, polaco! ¡No busquen más, por favor!